Manuel Rodríguez, responsable de servicios públicos, informó que se está realizando trabajo de limpieza en el parque infantil La Pascualita, debido a la reciente afluencia de alumnos de diversas instituciones educativas de la zona. Además, anunció que colegios de Nepen y Mocan, tiene programado visitar el parque en los próximos días, lo que ha motivado un esfuerzo adicional para garantizar que las instalaciones estén en óptimas condiciones para recibir a más niños y jóvenes. Tenemos que dar mantenimiento a todos los parques, de acá también en la Plaza de Armas, el 11 de febrero estamos viendo, pero especialmente acá estamos ahorita por lo que prácticamente la zona de Chicamita se ha vuelto algo turístico, estamos viendo que vienen de Chiclín, colegios de Chicama y hemos sabido también que van a venir colegios de Nepen y de Mocan, entonces hay que darle una prestancia a esto para que se vayan los alumnos con una imagen buena de nuestro distrito de Chicama. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que Chicamita hoy está llamando un atractivo turístico de este parque infantil que ha sido inaugurado hace poco y vienen muchos alumnos y usted como dice, puede mostrar una buena cara y también de repente por ahí mejorar todo este ingreso también para acá, regar todo eso para evitar el polvo, como dice el señor Manuel. Sí, en eso estamos y como tú verás los baños también ya están operativos para que los niños efectúen sus necesidades dentro de ellos, ¿no? Y así se vayan alegres, contentos de haber llegado a esta localidad de Chicamita, ¿no? La local nos crea comercio en las tiendas y bueno, ¿no? Y todo lo que trae en sí cuando es esto un atractivo turístico, ¿no? Señor Manuel, una pregunta porque siempre a veces los vecinos siempre preguntan, siendo alumbrado en la noche, ¿este cuenta con alumbrado? Vemos que sí tiene farola, pero sí se da prestancia en la noche. Sí, debe estar, bueno, no he coordinado en la noche con la directiva, pero voy a tratar de verlo. También he coordinado con directivo acá y me dicen que en la plaza litita en la noche parece que ha habido un corto. El día de mañana estoy viniendo con el técnico tiniano para ver el corte donde ha sido acá en la plazuela, la plaza de Chicamita, ¿no? Siempre sabe que son cosas que se dan, ¿no? Por repente en trabajo o algo porque le da un mantenimiento o han cortado un cable, hay que ubicarlo y ponerlo en operatividad, ¿no? Para que, como vuelvo a recalcar, Chicamita siendo como un centro turístico y hay que hacer más por Chicamita. Bueno, entonces eso es todo lo que se viene realizando hoy aquí en Chicamita, mejoramiento, limpieza de la plazuela, de este parque de Matil también, porque vamos a tener muy próxima visita de otras instituciones educativas de nuestra provincia. Correcto, sí, hay que darle la bienvenida, el bienestar y que estén contentos acá en este parque que esta gestión edil ha efectuado, ¿no? Y que creo que ha dado prestancia y a nivel provincial creo que es bien reconocido, ¿no? Y por eso que ellos salen en un día de turismo, un día de donde van a visitar lugares y Chicamita creo que es uno de ellos, uno de los pilares acá dentro del distrito de Chicama para que ellos vengan a hacer sus diferentes trabajos acá, ¿no? El parque infantil La Pascualita es un espacio recreativo muy frecuentado por estudiantes y las autoridades locales están comprometidas con su mantenimiento para asegurar un entorno limpio y seguro. Se espera que estas acciones de limpieza y mantenimiento contribuyen a preservar el buen estado del parque infantil, promoviendo un espacio adecuado para las actividades recreativas de los escolares y fortaleciendo el compromiso de la comunidad con el cuidado de sus áreas públicas.